Bueno pues hoy voy a hacer pan, decidme suerte, ya lo hice dos veces, espero que no salga nada mal, ¿verdad? Chac ¿Qué estás haciendo Chac? Allí Chac, quiero abrirla en la cena Siempre me gusta hacer uno de harina normal Y otro de harina integral Claro, levadura Ah, aquí están Llevan estas dos semillas Claro, en este frasquito tengo aceite de oliva Le pongo tantito heredano Porque sabe rico Yo soy como viejita y me gusta apuntar las recetas, así que esta es la receta que voy a estar haciendo La primera que hay que hacer es poner la levadura a que empiece a leudar Entonces la abres así el sobrecito No he encontrado levadura que no venga en sobrecitos Así que esto es lo que estoy usando Entonces si odian el plástico Pues no tengo una alternativa que no sea envuelta en plástico Voy a hacer dos panes Siempre hago dos panes Para aprovechar el calor del horno Y la espera que es hacer pan Y luego se le pone una cucharada de miel Porque la levadura se alimenta del azúcar Entonces para que leude tienes que ponerle un elemento azucarado Si no, no va a leudar nunca Y le pongo agüita caliente Para que empiece su proceso La levadura Se lo echo a la miel de la cuchara para que se termine de caer ahí en el bowl Y como ya estoy haciendo la receta doble Le voy a poner Otra cucharada Al otro bowl que tengo acá Y el agua igual se la pongo a la cuchara Para que se caiga con toda la mielcita que quedó ahí Y ahora voy a poner un temporizador de 10 minutos Lleva medio kilo de harina Y lo mido con esta tacita medidora Random fact los mililitros y los kilos Bueno, los gramos es lo mismo Y ya, 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 ya Y ya, ya Más o menos le pido como 150 gramos De semillitas Lleva una cucharadita de sal Siempre acuérdense de qué lado la pusieron Porque la sal Mata la levadura Entonces tienes que poner la levadura del otro lado Porque si no tu pan ya no se infla Le voy a poner la levadura del otro lado Que no tiene sal Lleva dos cucharadas de aceite de oliva Mata la levadura del otro lado Mata la levadura del otro lado Mata la levadura del otro ¡Can Mata la levadura del otro lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!